Rejala hasta la muerte, baby Rejala hasta la muerte, baby Yo la conozco a ella reservada Nunca he salido con un extraño Pero esta noche está revelada Por culpa de un bobo que le hizo daño Ella quiere beberle, ella quiere bailar Su novio la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbear